Edificio de nueve plantas en Santiago de Compostela, construido en 1973. Es un edificio de nueve plantas en Santiago de Compostela. Tiene una escalera enorme. El portal está renovado. Fue construido en 1973. Es un Thyssen Group. Es una botonera. Un respiradero. Espejos. Vamos a la octava planta. Vamos a la octava planta. Vamos a bajar otra vez. Había gente en la octava planta. Vamos a bajar otra vez. ¡Suscríbete! Bueno, gracias por ver el vídeo.